Los urbis cochinos nos traen a Ormond ¡Tengo miedo! Ya vemos que están reparando por acá ¡Ojo! Vemos que alguien se esconde por acá ¡Es una brujita! ¡Hola brujita! Primer hit que se lleva a la brujita Ya estaban reparando a pleno Hoy vemos como están corriendo todos por allá Vamos a ver si podemos conectar con la brujita de vuelta Y darle su primer cuelgue Aunque no sé bien dónde se metió ¡Brujita! ¡Uy! Ahora sí, brujita ¡Bueno! No vas a llegar al palé No busca al palé, muy bien ¡Uy! Le damos con nuestro Poderzazo Primer cuelgue para la brujita De momento cero motores, así que vamos bien Ya rescatan Tenemos nuestro primer stack de devoradora Vamos a ver quién rescató Y si podemos ir a por él ¡Uy! Este gen lo tienen bastante avanzado También en el medio Y es el señorón Leon Leon que va para arriba, vamos con él Agarrará el palé fuerte No No lo tira, decide caerse Muy bien Leon ya sabe dónde tenemos nuestra devoradora O sea que sería lo mejor deshacernos de él Pero algo me dice que nos va a dar un par de vueltas ¡Bendiciones! Arrancan con sus bendiciones Esa brujita haciendo su magia oscura Seguimos con el señorón Leon Va a saltar, así es Ahora sí podemos agarrarlo Se va a llevar su primer hit Ahí está La verdad es que nos está haciendo perder bastante tiempo Me podría regresar Pero creo que va a seguir Ahí está Sigue Full W Mientras que nos reparan el segundo motor Y acá está reparando otra vez Esta gente sí que va Con ganas Le tiramos el poder Nos quedamos cortos No pasa nada Rompemos esta bendición Y vamos a por Claudette Que me parece que está escondida por acá ¡Oh! ¡Es Meg! Es Auri Estamos jugando contra una pro player de DVD Con casi 500.000 suscriptores Algo me dice que Avirun está en un mal día ¡No! ¿Qué pasó Claudette? Me tira el palet Maravillosa jugada RIP por nuestra devoradora Hermano, pasaron muchas cosas en muy pocos segundos Para empezar nuestra querida Irun Pro player No dura ni 10 segundos en Chase Claudette que nos regala la tabla El Leon que nos rompe nuestra devoradora Y la brujita bendiciendo Gracias a vocación Tenemos a Leon acá curándonos A ver si podemos interceptarlo antes de que termine Ojo, creo que llegamos Creo que llegamos ¡No hermano! ¿Cómo que no le di eso? ¿Qué le pasa? Vamos a perseguir a Leon Ya que nos sacó nuestra devoradora ¡Chungo! No hay nada Primer gancho para Leon Tenemos a dos enganchos Y la verdad es que tienen dos motores muy avanzados Esta gente va reparando muy rápido Pateamos el motor Sassy Y vamos de vuelta para ver a quién descolgaron Creo que encararon para Riga Puede ser Así es Tenemos marquitas por acá Están yendo a descolgar Así es Interceptamos a la brujita que estaba yendo a descolgar a Leon Estaría muy bueno darle su segundo cuelga a esta brujita Vamos a ver Me tira el palé No le importa nada Vamos a ver si podemos engancharla mientras me reparan otro generador Descuelgan a Leon Vamos a ver si podemos deshacernos de alguien urgente A ver quién descuelga a Leon Ojo, escucho a Meg Meg herida Nuestra pro player Ayrun Viene a descolgar herida Acá podemos interceptarla creo yo Ay Meg Creo que hoy nos está teniendo un buen día Nuestra jugadora Ayrun Versión latina Y vamos a ver si podemos frenar un poco el gen rush de esta gente Ojo Claudette Va a ir a descolgar Vamos si podemos darle el poder No Ahí Eso estuvo cerca Vamos a por ella igual Le damos su M1 Regresamos a ver si Ojo, descuelga justo a la brujita Eso es Ahora si podemos ir a por a la brujita Se va para arriba Va a usar el palé Ojo Uy Acá la hacemos muy bien Dándole nuestro poder Y ahora si Segundo gancho para esta brujita Vuelven a bendecir Hermanos Están bendiciendo a cada rato esta gente Gente cristiana Empezamos a este motor que está demasiado avanzado Vamos a buscar gente ahora Vemos marcas Ahí va Claudette con su rastro de popó Vamos a ver si podemos engancharlos con el poder Uy Muy buena esa Y tiempo prestado Ahora si podemos enganchar a Claudette Creo que va a ser su primer cuelgue Usa la tabla Oh Excelente Por nuestra parte Dándole ese poderzazo Primer cuelgue Para Claudette Regresamos este motor Ay Lo tienen demasiado avanzado hermano Este Leon Este Leon Va a usar la tabla Así es Se la leemos muy bien No Bueno El intenso de la linterna Tranquilo que ahí voy hermano Es muy difícil usar el poder del Pyramid Y más en consola Es como que no se mueve Y tarda en cargar Le tiró chungo Me tira un chungo Desesperado Y mientras me repara en el cuarto motor hermano Esta gente va con todo Ojo Ay Por milímetros no le damos Uy ahora si creo que lo tenemos eh Ahora si creo que lo tenemos Ay Que cerca estuvimos hermano Este Leon Que la verdad no se mueve mal eh Bueno Justo digo que no se mueve mal Y tira el palé de Jack Porque si Vamos a ver si llegamos a esta No hermano Esta vez nos falla la puntita de la espada Ahora creo que podríamos tenerlo a Leon Sin escapatoria Ahí está Y termina en el motor hermano Increíble La velocidad con la que repararon Pero claro Se olvidaron de purificar totems Y tenemos nuestro rico No desde ahora Para este final Lo bueno es que estamos cerca De las dos puertas Y podemos monitorearlas Hay alguien acá No Meg Pobre Meg Nuestra pro player Al piso Están yendo a rescatar Justo Claudette Así es Recordemos que tiene tiempo prestado Tenemos a dos en el piso No Ok le damos Que vaya tranquilo A sacarse ese estado Mientras estamos con la brujita acá Ojo creo que va a llegar a Pali Creo que va a llegar a Pali Bien Creo que voy a clodar Voy a colgar primero a Claudette ahora Y una vez que colgamos Vamos a por Leon Que podemos hacerle Ese Mori rapidito Del pirámide Ojo está quediendo acá Abrir la puerta Uy Ese chungazo Me había olvidado Sigue de intenso Con su linternita La brujita por ahora No quiere rescatar Creo que me da tiempo de sobra Para matar a Leon Y regresar Leon Un placer hermano Muy bien La brujita creo que está buscando el Noed De momento no le interesa rescatar a Claudette Y nuestra pro player Que tiene que estar por acá Es lubeada La brujita Cachando Desde a lo alto ¿Qué le pasó a la brujita? Ahora si te tengo Ya tiraste este palet Así que Creo que esta CF Mi compañera Va a saltar por la ventana Así es GG Señores Gracias a este riquísimo Noed Para contrarrestar Esa velocidad de reparación Que tuvieron Que la verdad estuvieron Muy bien Le damos su tercer gancho A la brujita Y ahora vamos a buscar A nuestra pro player GG Señores Hace mucho no usaba Este cabeza de triángulo Pero esta build Para el final Nos vino Excelente Hermanos Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos La próxima Chau 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 ¡Suscríbete!